Bueno, esta encuesta es un instrumento que se enmarca en lo que estableció el Consejo Superior en su resolución número 025 de este año, que en el mes de febrero estuvo tratándose donde se establecieron las tarifas para el menú, las distintas tarifas para agentes y estudiantes y en esa misma resolución se estableció que se iba a conformar una comisión para elaborar un instrumento y aplicarlo para detectar estudiantes que tuvieran dificultades económicas para acceder a la tarifa del menú de estudiantes. Entonces a partir de ese momento se ha conformado esa comisión donde ha participado no solamente Secretaría de Bienestar sino también Secretaría Académica, las cinco facultades y los seis centros de estudiantes. Entonces hemos estado trabajando en estos dos meses en diseñar ese instrumento que tiene formato de encuesta a través del CISINFO y bueno, ya lo hemos diseñado y la vamos a aplicar a partir de este viernes 19 de abril y va a estar disponible durante todo el mes de abril, es decir, hasta el 30. Bueno, lo que nosotros tratamos de determinar con esto es poder de alguna manera segmentar la población estudiantil para detectar aquellas situaciones que requieren atención o algún tipo de medida de manera prioritaria. Si bien nosotros tenemos la población de estudiantes con beca de ayuda económica tenemos claro que es muy probable que haya estudiantes del resto de la comunidad que tengan dificultades para acceder a la tarifa que hoy tiene el menú. Entonces lo que buscamos es identificar a esa otra población estudiantil. Por último Secretaria, cuando se cierre esta encuesta el 30 de abril ¿cómo son los pasos a seguir por esta comisión? Bueno, lo que vamos a hacer es analizar esos resultados que en realidad son preguntas que son complementarias a lo que ya tenemos relevado si tenemos información relevada de toda la población estudiantil ya sea en el momento de la inscripción a la carrera o en el momento de la reinscripción entonces es una encuesta que es muy breve y que tiene información que es complementaria a lo que ya tenemos relevado entonces tenemos que hacer el análisis, no solo de estos resultados sino cruzando la información con los otros datos que tenemos y bueno, ahí nuestro principal objetivo es conocer bien la población estudiantil y en función de que arrojen esos resultados ver qué tipo de posible medida podemos estar ofreciendo para esa población.